13 de diciembre del año 80, a los 3.24 Nació un niño blanco con ojos azules, cabello, castaño La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sorri de emoción Lloraba inquietamente, enfermera, pregunto, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas y una mañanita se fue y no volvió Y la madre lo olvida ese día que aquel hombre ingrato le falló Un niño de ocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el dinero no alcanza y quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza pa' nada Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y ya que el niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como rey Nada se le negó Nada se le negó Si todo se consintió Creído y presumido de joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro de laño y viste de armani no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que él no tiene padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el viento, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado y tiene mala amistad y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en mis llantos Piedad mi Dios, le importaban conmigo las pruebas Su hijo era inocente en su corazón Mientras mi hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió El hijo luego analiza en lo que fue su madre y nunca lo abandonó Se echa toda la culpa y recordar como fuese un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Amor de madre es un gran juicio, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios Amor de madre es un gran juicio, es el fruto en el vientre, es un regalo de Dios